La batalla de ZUMBE demostró las profundas convicciones internacionalistas que son hoy patrimonio y orgullo de los cubanos, que no reparan en sacrificios y ponen sus vidas al servicio de las causas justas. A 40 años de la épica epopeya, se rememora en Cuba el trascendental momento histórico ocurrido en marzo del año 1985. Tengo el orgullo y el privilegio de haber participado, aportar en ese país, a la independencia del país. Al igual que estoy dispuesto aquí, ya sí tengo experiencia, tengo edad, es decir, cualquier cosa, me doy el paso al frente para seguir combatiendo al enemigo. En los combates de ZUMBE se demostró la determinación de ser fieles al legado de los combatientes cubanos, que desde las guerras de independencia fueron capaces de sobreponerse a las más adversas situaciones y no se amilanaron nunca ante el poderío del enemigo. Nos dimos a la tarea, primero nos la negaban porque nosotros éramos civiles, que podíamos representar o podíamos verlo como una provocación, pero finalmente nos autorizaron 80 pistolas ametralladoras PPSH, lo que todos conocemos como PP-CHA. Y esas fueron las principales protagonistas de las 10 horas de resistencia en ZUMBE. Esto representa, y hoy a 40 años, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, de que tenemos que seguir preparándonos y tenemos que seguir estar dispuestos a dar nuestra vida por no perder lo que nos enseñaron, lo que nos enseñó el comandante, lo que nos enseñó la vida. En ZUMBE, un reducido grupo de internacionalistas cubanos se unieron a los hermanos angolanos para defender la ciudad capital de la provincia de Cuanza Azul, en la costa del Océano Atlántico de la República de Angola. Acción que demostró elevado espíritu de internacionalismo y fortaleza de los sólidos lazos de amistad entre Cuba y Angola. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.